¿Qué es la primavera Coral Número 34? Sí, exactamente, estamos con la primavera Coral Número 34, acá en Villa Carlos Paz, con unos maestros de lujo que tengo acá, directores, y este año con una temática que es de todas las generaciones, o sea que tenemos coro de niños, coro de jóvenes, coro de adultos y adultos mayores. Así que bueno, contentos, ya estamos por empezar, por dar comienzo al concierto de gala, para después, bueno, ya descansar y decir aleluya. ¿Cuántas personas son? Y en total estamos sacando más o menos 5 coros, son 250 personas, más o menos 300. Recordemos el objetivo de este encuentro. Mirá, el objetivo de todos nosotros es realmente cantar, por eso, como ayer decía un colega mío, Cristian Pagés, el tema de juntar inclusive todas las generaciones por un fin común que es el cantar. Bueno, presentes los coros de Villa Carlos Paz, ¿no? Por supuesto, y un placer que Berti y Musicanto nos hayan invitado a participar de este encuentro generacional. La iniciativa que ha tenido Musicanto de aunar a través del canto coral a todas las generaciones, de los niños a los adultos mayores, me parece fantástica. Y bueno, por supuesto, felicitaciones para ellos. ¿De tu grupo cuántos participan? Hoy somos 22, 23. ¿Y qué prepararon? Bueno, el repertorio hoy bastante variado. Anoche en la iglesia fue folclore y hoy tenemos folclore y repertorio universal. Bueno, y también presente la gente del centro italiano. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bueno. ¿Cuántos chicos están participando? Bueno, nosotros tenemos unos 20 chicos, hoy deben venir 15 más o menos. Depende del día y las posibilidades. Bueno, ¿y cómo se prepararon los chicos? ¿Cómo lo vivieron? Bien, muy bien. Bueno, esto de cantar dos días y cantar acá en Carlos Páles permite por ahí también hacer que la familia los vengan a ver, los amiguitos y etcétera. Así que nosotros muy contentos, contentos de participar y de compartir con Cristian y con Berti que, bueno, nuestra comunidad coral no es tan grande, así que que nos juntemos de vez en cuando realmente nos hace muy bien. Bueno, y Santa Fe presente, ¿no? Exactamente. Este año rumbeamos otra vez para Córdoba, para la provincia, porque el año pasado ya habíamos estado en Capilla del Monte, en otro festival coral. Somos tres coros que nos juntamos y, bueno, recorremos distintos puntos del país. ¿Cuántos son entonces en total? Y aproximadamente el ensamble completo es de 50 voces, pero en esta oportunidad tenemos entre 40 y 45 personas que han podido sumarse a este viaje. ¿Qué prepararon ustedes? Bueno, es un repertorio variado, popular. Tenemos algo de música uruguaya, murga. Tenemos un tango, una de peteco carabajal, como pájaros en el aire, y un valsecito venezolano. ¿Cómo la están pasando? Hermoso. La verdad que Carlos Paz invita y no se queda atrás con esa invitación. Disfrutamos de la ciudad, cada uno por su lado durante estos dos días que estuvimos. Disfrutando de la excelencia que tienen acá en gastronomía, así que muy bien la pasamos.